Muy buena gente, acá NarutoLob999 en un nuevo gameplay de The Binding of Isaac Rebirth Y bueno gente, principalmente quiero explicar todo lo que pasó Bueno, con este juego tuve como un tema Primero subí una partida mía de mi primera vez en The Binding of Isaac Y después subí un gameplay de un desafío que se llamaba Pitch Black, me parece Y dije que iba a ser los desafíos Y otra cosa es que descubrí que no, de que soy muy nuevo en este juego Y que no alcanzo para los desafíos y aparte que este juego no guarda partida Imagínense que si pierdo el nivel 4 voy a tener que empezar de vuelta Así que he decidido una cosa, vamos a terminar con todo eso de los retos Y vamos a hacer gameplay sueltos Gameplay sueltos pero con esto, miren Vamos a poner New Ram, vamos a poner Tab Y vamos a poner como, bueno, lo que serían comandos en Minecraft Que ponen diferentes cosas, imagínense Y vamos a empezar con este que sería el mod, bueno el mod no Me parece que si, no, era Así era, me parece que, sí, perfecto Es así Y apenas pude desbloquear a uno que es Lazarus, lo vamos a usar Y que este comando lo que en realidad hace Es que todos los enemigos que nos encontremos se vuelvan en modo campeón Miren, somos Lazarus y tenemos una vida Se fijan en el contador de vida Que estaría en la parte superior izquierda de la, bueno de lo que sería la pantalla Así que a ver, vamos a agarrar esto Que realmente, bueno, perfecto, click skid Así era que aumenta nuestro daño Y, uy, me encanta este Hay, wey, hay algunos monstruos que no pueden ser campeones Pero, pero ya van a ir apareciendo algunos monstruos campeones La mayoría me parece que son campeones Pero bueno, me tocó uno que no es A ver, acá tenemos medio corazón y vamos a ir a esta sala Uy, sale el ítem Necesito, uy, sí, tengo llave, perfecto A ver, vamos a ver que hay Uy, perfecto Mucho mejor Por si no encontramos alguna sala de tienda Uy, me quemé Dios mío, soy el único que se quemó el fuego Igual En este juego me gusta Ya saben que jugué la primera entrega No la subí porque, bueno, en ese tiempo no estoy en el canal Este me parece que es campeón, eh Sí, era campeón Ven Los diferentes colores que tienen los campeones Hacen las diferentes, bueno, las diferentes habilidades que pueden tener Uy, tengo que tener mucho cuidado con esta cajita Porque realmente es muy fuerte Uy, vamos a destruir esto Si después matamos a esta abeja O abeja Mosca sería A ver, vamos a romper Porque siempre Siempre tienen que intentar romper acá en esto En el juego para ver si Bueno, siempre suele haber monedas Chaves, todo eso, ¿ven? Sí, siempre A ver, vamos a seguir un poco antes de ir a la sala del boss Antes de, a ver Uh, perfecto Es cierto que acá habíamos dejado el corazón Acá hay una sala de sacrificio que no voy a entrar por ahora Y vamos a ir al boss Bueno, perfecto Ven, así quiero que sea Voy, después voy a buscar Bueno, tengo otros comandos que quiero hacer Vamos a hacer un comando por Por, bueno Por partida Y no, no, no digo que vayamos Que lleguemos al último nivel y que matemos a Isaac, no Digo que moramos Lo vamos a intentar Moramos Lo vamos a intentar A ver Uy, este es Larry Jr. Lo suerte que tengo En el primer siempre suelen ser los bosses más fáciles Y que tampoco suelen aparecer mini bosses Bueno, pecados capitales Mini bosses Como lo quieran decir Hay mucha gente que le dicen mini bosses Pero Bueno, la mayoría de gente le dicen mini bosses Pero Yo lo conozco más como pecados capitales Que serían la lujuria La envidia Todos los mini bosses Mini bosses o pecados capitales Díganle como ustedes quieran No me importa Uy, perfecto Se conectó por Taro A ver, por favor Que nos llamen A ver Placenta Tenemos HP más Y tenemos Los corazones celestiales forman Bueno Son muy difíciles de encontrar Pero cuando encuentras uno Ya Si encontras otro Tenés Tenés un corazón de vida más A ver Digo Un corazón para añadir Uy Ven, perfecto Ahí ya Tenemos cinco corazones Tuyo Creo que todavía no encontramos monstruos Que sean campeones Así que Uy Todas son las Estos son campeones Los negros Cuando mueren O sueltan bombas troll O Ven Ahí, perfecto O sueltan bombas normales Que es lo que estaba por decir A ver Acá Llave Podemos seguir A ver No, no quiero ir a la sala Voy como a la sala Ven, ven, ven Ven Estos son campeones Este me Los Los rojos Esos ven Como que se regeneran Como que se vuelve una masa Y se vuelve a regenerar Y A ver No Vamos a agarrar esto Así no desperdiciamos Ven, ven, ven Ven Esos son los Los enemigos Del modo campeón Son Bueno Son toques más difíciles A ver Reku Tenemos Este ítem Realmente no me gusta Pero Pero bueno Vamos a intentar usarlo Un poco A ver Perfecto Uy Cerillo Me gusta más esto Porque Como que quema A ver Ya tenemos 5 corazones Vamos muy bien Por ahora Vamos a Uy, 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 uy Ven Las 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 moscas Y estas Con moscas Que también son Moscas raras Algo así Tamanos Se les voy a llamar A la gente Que sepa Bueno Que sea Argentina Actualmente Vale, ven Uh, perfecto Una llave más Y tenemos la habilidad De Lázaro Que sería Bueno De que podemos Infestate ya Uy, esta Evidia no la conocía Bueno, de que podemos Regenerar una vez más No sé si es con Un solo Uy, ven Estos monstruos Los que estoy combatiendo Ahora son Los más Los más Se pueden conseguir En modo campeones Uy, muero, muero, muero No, no, no A ver Esos Por eso hay que tener Mucho cuidado Con los verdes Porque suenan Como un veneno Ah A ver No A ver Vamos Parálisis Ay No, justo Me toca parálisis A ver Por favor Speed down Buah Si vamos a tener así Pastillo así Uy, esta me parece que Va el soft steel Bueno A ver Y battery Buah Perfecto Normalmente Mejor no Para haber sido A ver Matamos a este Que no Si, dejen corazones Bueno, parece que sí Y Ahí Ahí tal vez En esto suele haber Sí Perfecto Ah Maso de tarot Y llave No puedo comprar Nada A ver Vamos a reventar Todo esto Que me divierte A ver Vamos a ir a esta sala Que había un corazón Que no me la quiero jugar No me quiero arriesgar En nada A ver Vamos, vamos Vamos Uff Realmente Me gusta Me gusta Como jugar De Bending Go Fiza Que Me gusta Bending Go Fiza Que me gusta Todavía más Con los comandos Uy Otra vez Estos Uy Lo peor Es que Como que esto Es muy inteligente Y te acorralan A ver Acá Acá Morí ¿Sos vos? Sí A ver Esto es Full Heal Si no me... No Bad Trip No, no, no Gracias A ver Vamos por acá Monstruo Perfecto Muy fácil A ver Monstruo Monstruo Otro que también me decían Que siempre era Alcino Hay Hay un boss que sacaron Que realmente De este compañero Me gustaba mucho El Grato Flam Que era Mamá Va Mamá Que Como dije Que me gustaba Que me gustaba más Porque era O era muy fácil Que se llamaba Chumi No sé si acá está Yo me acuerdo Que vencía a Isaac Pero no lo vi Pero sé que tocan Vos diferentes En cada vez que Pues que Terminas el nivel Que eso no pasaba En el Grato Flam Que no Siempre Los mismos voces Depende como seguidas El juego En cambio En este Pueden tocar El Grato Flam La cap Algo es algo A ver Vamos Perfecto Y ahora Es Capes La parte De mis temores Y si Capes 1 En Capes 2 Siempre suelo Ven 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 Estos son campeones A ver No Un juego A ver A ver A ver Uy 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 Que buena Que le dicen A ver No Estos voces Hacen trampa Vale No No sabía No sabía Que no hacían daño No 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 Que paso Mori No se mueren Son completamente de matar Son como super inteligentes Porque se activan Cuando vos estás lejos Mira Ahora cuando me alejes Se activan Ven 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 Y apenas Voy a tener Que hacer un poco de daño A ver A ver Ay dale Tengo que seguir el gameplay Nos vas a matar vos eh Uy 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 Ah Por fin Uy Mucho cuidado Ahora Uy no No Perdimos 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 No Por favor Por favor Ah No No explotes No explotes A ver Cuidado Va Bueno Morimos Ah no Siento que somos Lázaro Ja 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 Buenas bitches No Va Seguro aquí Uy Esto da mi corazón Pero realmente No me va a servir Porque Cada vez que revivo Tengo un corazón Uy Bueno Está bien Morimos Ven Vamos a seguir muriendo A ver Ey Ven Estos se parecen a Chumi Chumi el El bosque Digo que sacaron A ver Acá Que sacaron No que estrenaron nuevo Que sacaron del juego Que ya no estamos A ver Acá Vamos Acá Uy Si Polimenus Me encanta Pero me encanta Este Esta Como Obiliar Sé que Uy ¿Por qué hice eso? Me encanta Este Esta habilidad Sé que Saco un poco De cadencia Pero Pero normalmente El daño Casi Se compara A ver Uy Esto también Está en el modo Campeón Perfecto Con dos Dos balas Lágrimas Como le quieren decir Con dos de estas manos Ay Perfecto Uy Esta Está bien No necesito La llave Ah Monedita Que siempre nos sirve Siento como que El The Breath of Lam Uy Si No saben Lo que son Esto Esto es Fuck the money Fuck the money Claro Dinero en inglés Para los que no sepan Ahí Mirad Mirad Dan muchísimo Muchísimo Guita Venero De donde sea A ver Uy Estos que saltan Que dejan veneno No me gustan El veneno este Lo odio Tenemos bomba Y A ver A ver Que salgo Bueno No Como odio Esta habilidad La odio La odio Ahí Perfecto Ruizard Otra vez No 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 Gracias A ver Que dure poco Está bien Intanto vamos a ir a buscar Porque realmente no 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 me animo a pelear Con esta habilidad Que es malísima Es malísima Pero malísima Ay Ay Disculpen gente Si Sigan un poco el video Pero Porque realmente Esta habilidad No la voy a usar Pues está bien Sé que siempre suele ser Normal Ahí Perfecto Por fin A ver Tenemos dos bombas Vamos a polvo Y después Monstruo Perfecto A ver Acá Vamos Vamos Monstruo Vamos Vamos Ahí Uy Este 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 Monstruo No Normalmente Es un Bueno Yo le digo Su gemelo Un Como un Un boss Muy difícil Es Monstruo 2 Normalmente La resistencia El daño del bicho Aumenta bastante Aparte de que invoca Que este monstruo No hace Me parece que A mi me tocó En el basement 4 Que sería el nivel 4 Acuérdense que De vinico Paisa Tiene 5 niveles El último Podés matar a mamá Y yo maté a mamá Pero Pero perdí en Uy si Myth Perfecto Uy Empezamos bien A ver Gastamos la bomba No Bueno Si Cuando uno la gasto A ver Pero yo quiero ir a buscar Los Los corazones Que dejé acá Uy Me da pena Dejar esto A ver Vamos por acá Disculpe que no hablo Ahí Perfecto Esto Y esto Oh Perfecto Ya 4 corazones Uno de alma Y tenemos nuestra Resucitación Así que Perfecto Empezamos Me parece No sé si Bien o mejor Igual lo mejor Que el anterior Que bueno Que la primera partida Que jugamos Pero realmente Muy Acá Hacimos monedas Uy 10 Ya 5 más Para comprar un ítem Importante Algún ítem importante En la tienda A ver Nos vamos Uy Espera Voy a mostrar esto Que no No lo mostré Ahí miren Está en el baño Y se queda sin papel Perfecto Eso es nomás Lo voy a ir mostrando Porque bueno No lo mostré Me parece que los demás O los primeros gameplays Que hice Que fueron dos Si El que dije En el que iba a hacer Los retos El pitch black Uno Que no No voy a seguir los retos No me jodan Y después Está el otro Que sería Mi primera vez Uy Y que se armó Bueno Que la gente no entendió Mi primera vez Porque primero subí El pitch black Normal Y después se fue El primera vez Y tengo que decir que no De que Fue por youtube Que sin Bueno Yo puse para cargar los dos Y sin querer No me acordé Y puse primero Puse primero Pitch black Y después puse Mi primera Mi primera vez Que sería En realidad Tendría que ser al revés La primera vez Que yo jugué De vinico Faisal Revin Estuvo primero Y Y después del pitch black Segundo Pero bueno Youtube lo subió mal Y Estas pilas No me sirven Porque La barra Uy Realmente Estas palitas Son muy débiles Pero son Muy Perfecto No tuvo Que en Momento No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Prayer card Uy Sí Perfecto A ver Vamos a usar Esto Perfecto Y Ahora vamos a usar Esto Para tener Otro más Muy muy bueno A ver Uy Realmente Esas piltadas Me pasaron a gustar A ver Agarramos esto Lo usamos Y ya tenemos Medio más Necesitamos Uno Para 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 un corazón Son más Realmente Muy bueno El item Como tocó Muy muy bueno A ver Vamos por acá Acá por favor Que hayan pilas Uy Sí Pilas La vamos a coger Perfecto Pero no No puede ser Mejor Miren que Me mato a Isaac Lo mato A ver Ahora son Dos más Y ya tenemos Como un corazón Abajo de otro Que solo me gustan Más Uy Uy Hablaste De notar a Isaac Uy Sí Perfecto Cuando entres Como en esta sala Uy Ahí Perfecto Muero 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 Rubi Solo lo vamos a dejar acá Vamos a ver que es Bridge down No Aparte Que esto tiene Un poco rango Aparte Ahí Dame esto Bueno ya lo agarré ¿Qué es esto? Uy La sala del corazón Mucho mejor Uy Pero que bien que estamos A ver Vamos a ir A matar a Larry Jr Uff Este Aparte es uno solo Es mucho mejor Cuando tocan dos Porque siempre Pues siempre tenés Algo a que dispararle Así Más o menos Pero Bueno Cuando tocan uno Tocan uno Aparte que tengo range down Ven Ven Perfecto Ven Ahí se volvió dos Es mucho mejor Cuando se vuelve dos O por lo menos A mí me parece más ventajoso A ver Aparte me tocó Polimenus Que hace un daño increíble A ver Ahí Ahí Uy Me cago en este boss Ahí Perfecto Uy Tenemos Moms Heal Que aumenta nuestro rango Perfecto Uy Pero que bien que estamos A ver Bueno Pero lástima A ver Vamos a romper las caquitas A ver si no nos queda nada más Porque lástima Me voy a tener que desperdiciar Una sala del corazón A ver Ah Bueno Está bien Lo vamos a tener que desperdiciar No importa Oh Ahora sí Vamos a mostrar la animación Que hace Isaac Está Uy Caquita Caca Jaja Ahí Perfecto Vamos a Caves One Uy Sí Perfecto Estos Que serían como Los chumis Pequeños Chumis Chiquitos Son bastante Pero Bueno Me parecen fáciles Pero Hay gente que realmente Les cuesta bastante Ahí Me morí Y Uy Vamos Que Si consigo otra vez El Virgo El Eternity Muy muy bueno A ver Acá Uy No 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 Esta sería como la otra Pero Si no te alejas Ahí Perfecto Ven Esto nos mató Esto casi nos mata Vamos a agarrar esto Que es mucho mejor Y mucho Bueno Cura más rápido A ver Uy Tomá Uy Pero no muere Uy Uy No 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 Cuidado con este Que tiene veneno Acá Me quedo acá Campeando Ahí Perfecto Esto que es No lo sé Pero no lo voy a usar Mientras haya enemigos Porque Llega a ser parálisis Con este enemigo Muero A ver No Moriste Ahí Uy Sí Perfecto Pero Nada Lo voy a agarrar después Acá no No me parece muy bueno Uy A ver Oh No Pero Dios mío Ahí Ahí Perfecto Campeamos Dale 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 Abrite Oh Pero ¿Cómo me voy a pasar? Oh No Lo agarré Buen Esta Yo lo voy a usar ¿Por qué Hice eso? Dale Dale Levantate Va Está bien Me voy de acá Ahí Va Estos son No son mejores Que los demás Pero Pero por lo menos Tienen menos resistencia A ver Cuidado 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 Ahí Ahí Perfecto Uy Uy Sí 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 A ver Uy Bomba Nada No me importa Ahí no tengo llaves Pero llega a haber una pilita Mucho Mucho Me Me Tienen que tocar salas fáciles Para que Uy Sí No 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 me Importa Gastar Una bomba Por una llave Voy Para dos llaves A ver Por favor Dame una pilita Una pilita Va Isaac Corfe No No me gusta A ver Una pilita Por favor Sí Perfecto Perfecto O compro O compro Puedo comprar Nah Vamos por la pilita A ver Pero mucho cuidado Que Ya nos pueden matar A lo más tranquilo Si nos hacen Un daño más Como que perdemos Nuestro Bueno Nuestra Lo que sería Nuestra mejora A ver No Sí Perfecto Estos Son muy débiles Pero es que Lo lastim es que nos hacen Medio corazón de daño Y ya Perdemos todo Lo bueno es que no toquen Dos pilas Si nos llegan a tocar Dos pilas en una habitación Muy Eso ya Eso ya sería suerte Pero mala Suerte Suerte mala de buena Uy Mega man Perfecto Uy no No Saqué Es que yo Yo acá al lado Tengo mi Bueno Mi cronómetro Que me dice Cuántos son los videos Si aquí mi cronómetro ¿Por qué lo hice eso? Uy Cuidado ahí Ahí Perfecto Me quedo acá Y no me puedo hacer nada ¿Ves? Es muy fácil Perfecto Pila 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 Uy Paren 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 Ahí Uy Squeeze Y Está bien Uy Uy Pero vamos Chetados Ahora vamos Para esto Speed up Perfecto Esto nos aumenta mucho A ver Vamos a ver ¿Qué hay por acá? No ¿Y por qué esto? Ay Uy Uno muerto Este muerto Este muerto No Dale morite Morite Ahí Perfecto Uy Sí Ahora lo mejor Es que como Bueno No sé si señalan Los corazones de alma Pero Ahora lo pueden hacer Así como Menos daño Bueno no lo pueden hacer Menos de año Pero En mi casa Todo tiene sentido Uy No lo voy a agarrar Ahora Realmente Perfecto O sea Si llegamos a conseguir Nuestra Lo que sería Bueno Nuestra sala Perfecto Nuestra sala Fácil Ah Nos golpearon Ahí muerto Disculpe Ando mal A ver Esto HP up Uy Vamos 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 Otra más Solo quiero Una sala más Uy Uy Sí Podemos entrar acá Al Bueno Que sería la sala del demonio Le digo yo No sé si dice así Podemos entrar acá Cofre Ah No 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 Bomba mega troll Megatron Suerte que tenemos Suerte que nos tocaron enemigos fáciles No sé si nos dan Por salas No Yo pensé que Por cada enemigo que matamos Y que aparecían otros Nos daban una bonificación Para nuestro Para nuestro ítem De la barra espaciadora Así le digo yo Pero no parece que no Vamos De la barra espaciadora ¿Gupy external life? Uy Perfecto Ah no Pero Nos tenemos en duda Así que No sé si es bueno o malo Lo que me tocó Pero Ay Solo una sola mano Falta Porque A ver Me voy a tener que arriesgar Que cuando empiece En el otro nivel No me hagan daño Qué lástima A ver si es acá Ay Por favor Por favor Por favor Que no Que no me hagan daño A ver Si es por acá Y es A ver No puedo comprar otra pilita No Me voy a comprar otro corazón De algo Porque quiero otro corazón Ya con otro corazón Ya tenemos el juego hecho Matamos a Isaac Y soy pero A ver Vamos 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 ¡Uah! Perfecto A ver No No lo saltemos Vamos a mostrar Ahí miren Nos encerramos Y nos morimos Uy Me acuerdo que yo una vez Hice eso en el jardín Cuando estaba ¡Uy! Sí Perfecto 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 Ya somos inmortales No No Salí Yo soy inmortal Salí de acá Yo soy inmortal Fuera Fuera Ahí Uy Pero Dios mío Qué bien nos salió esta partida A ver Uy Muy bueno Muy muy bueno Uy Good hit A ver Esto normalmente es muy bueno Acá tenemos una monedita Que nos sirve Bueno Nos sirve para ¿Cómo vas a hacer eso? Ya hay quien no sabe para qué sirve la moneda Uy Uy Ahí perfecto Lo peor es que no Casi Casi nunca vamos a tener nuestra barra En su medida ¿Por qué? Porque Bueno Porque vamos a tener Cuatro más corazones Ya tenemos Me parece Tres, seis, siete Ocho corazones A ver Moré esta Y esta Mier moré Perfecto Va Salí Uy No No Pero no Vamos a tomar el corazón Primero A ver Vamos Uy La biblia A ver Vamos a usar esto Realmente ya no creo que Que consigamos más corazones Pero que consigamos Perfecto Un puntazo A ver No Disculpe que estoy hablando muy bajo Es que Bueno Como ya les dije No tengo muy bien donde posicionar Un micro Pues Uy Ahí muerto Y También Ahí Perfecto A ver A ver A ver Por acá Uy Estas son Estas me parece que son más fáciles que las demás Pero Hacen más daño Bueno Son más vales que las demás Pero hacen más daño Uy Esto es lo que odio de las tabernas ¿Ven? Bueno Tabernas Vamos a tomar cerveza A ver Esto es lo que odio de las tabernas ¿Ven? Es que Que las arañas Estas arañas pegadas a las paredes Están menos que me gustan Uy Pero miren Estamos super chetados Acá Perfecto Speed up ¡Losamos! ¡Sí! Vamos rápido A ver por acá Muere Muere Y esta Que no me acuerdo para qué sirve También muere Ven Va a morir Morí Uy Ah Me dio corazón Uy Ya nos sacaron bastante vida Vamos a tener que Uy Uy Pará 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 Tranquilo 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 Tire Tranquilo Fuera Uy 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 Me llega a matar esto Uy Perfecto Allá Allá hay corazones Y después de agarrar los corazones Vamos a ir a alzar el boss Uy Llegamos bastante Hasta antes de que me salga Espera Espera un segundo Que voy a volver a poner mi Voy mi Esta cosa rara Acá Perfecto Uy Yo llamo 25 minutos de video No importa A ver Uy Perfecto Que tengo mi Tengo Ni siquiera uso un Un Como llaman Unos cronómetros Esto de Gigantes Increíbles Que te marcan los tiempos Los segundos Todo Pero Tengo el de mi celular Uy Chub Si Este es Chubi Bueno Me parece que me quedan Tocando llamada Chubi Disculpen Tengo que cayer a mis perros A ver Mis perros Me siento el señor Burns Los sims son una serie que me encanta A ver A ver A ver ¡Cállense! Pero es que Dios mío Es que mi casa Le digo Mi casa para grabar videos No sirve ¿Por qué? Porque siempre hay Siempre hay algo haciendo ruido Siempre hay algo molestando Siempre hay algo Guardando la acústica O mis perros Esperen Esperen un segundo En serio Disculpen gente Pero Disculpen realmente esto Se desatamos A ver Tenemos esto Uy Perfecto Tenemos el perro A mí no No ¿Por qué lo agarré? Bueno No sé ni siquiera Por qué lo agarré Pero Uy Perfecto Ven No me di cuenta de esto Pero miren Hacemos esto Y ahora cuando reaparecemos Tenemos nuestro siguiente corazón A ver Vamos a esperarlo Uy Pero es que perfecto Si tenemos que matar a Isaac Me parece que esta es la segunda vez que matamos a Isaac Si tenemos que matar a Isaac Pero es todo bien Perfecto Uy Probablemente muy 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 A ver Morí Y Morí Oh Tenemos que matar a Isaac Por favor Ya cambió Ya cambió Completamente Nuestro Nuestro objetivo En este En este En este gameplay Ahora mi objetivo es matar a Isaac Uy Muéles a todos Ahí Perfecto Perfecto Cuidado Uy Pero moríte Ahí perfecto Uy Es que sale tan difícil Ahí perfecto Ahí no No hacen daño Estas cosas A ver Vamos a romper Su cajita Muere No Pero Dios mío Ya estamos Nuestros dos corazones Del demonio Que teníamos A ver Este Disculpen gente Que hago esto Pero es que Para mi comodidad Básicamente De jugar Y que no Me estén rompiendo El huevo Esto Uy Pero es que Otra cosa que quería aclarar De las groserías De que a mí No me gusta Decir grosería En mi juego Pero Probe Siempre se me escapa algo Acuérdense De que De que Bueno Todo el mundo Dice cosas mal Casi todo el mundo Dice grosería Y yo no puedo Pero en serio Me tendría que tocar Uno de estos Con veneno A ver Dale Vení Vení para acá Vení Es imposible Matar eso Con veneno Porque hay que Matarlos de atrás Qué mal Su peso A ver Uy Cuidado con estas Caquitas Bueno ¿Por qué digo caquitas? Cuidado con estas mosquitas Lo que hacen es Infomear Morí Morí A ver Esperen que Mato esto Que Ahí Perfecto Una bomba Y ahora vamos a matar Las moscas ¡Mueren moscas! Ahí muerta esta mosca Y esta de acá ¡Pero paren! ¡Para! ¿Por qué no tienen más resistencia? Perfecto ¡Uy! Batería Pero nada No la voy a agarrar A ver No, no, no No la voy a agarrar Voy a resistir Voy a esperar a usar esto Y después voy a aumentar Una vez más mi corazón ¡Uy! Cuidado con esto ¡Uy! Me cago Ahí, perfecto Ah, no, pero es A ver Y... ¡Y ya! Ahí, perfecto Suerte que tenemos mucha Eso Eso Encima es rara esa situación Pero eso hacerlo con 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 speeddown Es imposible A ver Vamos a matar esto Tengo el rubizard acá Pero no lo voy a usar No me gusta Rubizard Lo peor es que De estas Es que son Imposible de matar Uy, qué tonto Mató a su compañero Ahí tenemos Acá se mueren Ahí, perfecto Uy, uy, muy Muy bueno Muy, muy bueno A ver, acá Vamos, vamos, vamos Dos más, dos más Dos más Uy, estas cosas A ver, no Disculpen gente Que estoy comentando mal Este gameplay Tal vez quede más Aburrido, malo Pero no Realmente muy, muy bueno A ver No, no, no Ahí, perfecto Uy, uy Sí, 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 sí No, ¿por qué lo agarré? Bueno, tenía que haberlo agarrado Pero podría haberlo agarrado después A ver, moriste Está bien Ya Ya sé que rompen mucho los huevos Pero está bien Ya No, no, no No, no No quiero morir ahora No quiero morir Ahí Vamos a troll Voy a meter una bomba acá Perfecto Listo, chau Chau, 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 chau Vamos, me fui, me fui, me fui No me fui, me fui, me fui Me fui, me fui, me fui Disculpen, no estoy hablando bien, eh No es que sea idiota ni nada, pero Perfecto Ahora, hacemos esto Hacemos esto Perfecto Pero no, no O sea, no No se puede comprender Mi perfección en este juego Tal vez sea la primera vez Que mato a Isaac Ahora Vamos, quiero matar a Isaac Yo me di vuelta el juego Pero no maté a Isaac Yo lo quiero matar Eh, morir A ver esto Es que pese fuego Vamos a ver si tiene algún corazón o algo Pero lo peor de esto Es que dejan veneno Y para mí es imposible Matarlos con veneno Perfecto Sí Entre esto Carta de Tarot Hacen la prisión Vamos a hacer esto solo para que nos vea Y concajamos dos magias de Tarot Mexicano Hacen las estrellas Uy, sí Lo pego X-Ray Mision Uy, pero es que estamos Muy chetados Una partida muy, muy chetada A ver 30 minutos No, es que Dios mío No, no se puede Es muy largo el gameplay Vale, sí Va a quedar un poco mal Pero bueno Quiero matar a Isaac Uy, uy Cuidado Con estos Ahí, perfecto Mucho Cuidado Perfecto Perfecto A ver ¿Qué es esto? No me acuerdo esto ¿Eh? No me acuerdo Uy, sí Ah, es cierto que X-Ray Mision Hace esto Uy, ya ves Hay algo Perfecto No Uy Suerte que no eran las nueve colas del gato Y no me mataba Ahora, corazón de alma Vamos por acá A ver si esto Uy, no, sí Estos fantasmitos Ah Ay, no No, 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 no A ver Acá No A ver Uy, uy Mucho cuidado Mato a este Uy, justo no nos conocen acá Ahí A ver Uy, perfecto Centrémonos en matar a Isaac No sé por qué usa ahora Pero bueno No, no, no Ahí Mueren, mueren, mueren No mueren A ver Mucho cuidadito A ver Matamos a este Uy Y lo bueno es que lo matamos de una Pero me parece que los amarillos Tienen como más resistencia Me parece a mí Que son más rápidos No, que son más rápidos Me parece que son Uy, no Ven Eso fue Una actitud Ah Ay, te amo, Lázaro Te amo Va Ah, es cierto que tengo De tener life Voy a perder un corazón Y se terminó mi modo champion ¿Por qué? 33 minutos de vida ¿Qué? ¿Eh? A ver Buah Igual gente Vamos a dejar una playa hasta acá Den like si les gustó Comente qué les pareció Estuvimos cerca de matar a Isaac No puede ser Aunque no me frustré mucho con la muerte Bueno Suscribanse si les gustó Den like para más Vamos al que hay Va Den like para más Bueno Ay, me olvido Acá Den like Den like si les gustó el video Comente qué les pareció Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse para más Que buena Y bueno gente Chau Adiós